La pasividad del cementerio general Santa Isabel de Santa Ana se ha visto interrumpida los últimos meses con sonidos como estos. Desde finales de julio se inició la restauración del impresionante mausoleo en el que descansan los restos mortales del ex presidente de la república general Tomás Regalado. La infraestructura fue construida en 1911. Los materiales principales son el hierro, bronce y mármol. Tiene una altura de 11 metros y en su cúspide un ángel labrado en bronce puro. La edificación es la más impresionante dentro del Campo Santo, pero el paso del tiempo la fue deteriorando, motivo que llevó a la familia Regalado a iniciar los trámites para realizar la restauración. Contando con los permisos correspondientes, contrataron una empresa especialista en restauraciones. Una empresa como Suárez Consolidados que ya hemos trabajado en Catedral San Salvador y hoy para nosotros es un orgullo venir aquí a Santa Ana a hacer estos trabajos. Son 100 años los que dejaron sus huellas en la tumba, por lo que el trabajo ha sido arduo y detallado. Lavar con hidrolavador a presión para quitar prácticamente todo lo sucio que podía salir directamente con agua a presión. Después de esto se ha venido trabajando con discos especiales para evitar dañar el mármol o lijas también de grano fino para igual evitar rayar el mármol porque el mármol se tiene que mantener el mismo que está. Son 15 personas las que están trabajando permanentemente desde julio y se estima que la restauración tendrá un tiempo de siete meses. El general Tomás Regalado fungió como presidente de la república en 1898 a 1903. Durante la presidencia se estableció la escuela politécnica militar, se inició la construcción del teatro nacional de Santa Ana, se impulsó la construcción de ferrocarriles y se creó la policía rural, antecedente de la Guardia Nacional. Mi general Tomás Regalado para la segunda brigada de inventería y no solo para la segunda brigada sino para la Fuerza Armada pues un héroe nacional. Sin duda que el mausoleo del general Tomás Regalado volverá a lucir todo su esplendor. Este fue un reporte de TVO Raúl Baño García, Telenoticias 21.